Venimos notando que cada vez son más los changuitos que faltan y sinceramente para el supermercado es una erogación importante porque hoy cualquier changuito cuesta 2.500 pesos. Entonces queremos concientizar a la población que el changuito para nosotros es una herramienta de trabajo que en realidad la necesitamos en forma continua, ¿no es cierto? Por eso decimos úselo y devuélvalo. Nosotros necesitamos que el changuito, si hay clientes que por su cercanía quieren llevarlo a su casa, no hay ningún problema que lo lleven, pero que lo devuelvan al instante porque ese changuito se precisa para otro cliente. Así que apelamos a la buena voluntad de nuestros clientes para que lo usen si es necesario que se lo lleven pero que lo devuelvan enseguida. Bien, nosotros notamos que las familias lo saben llevar para algunos acontecimientos, por ejemplo, para los cumpleaños de 15. Entonces para eso hemos diseñado, estamos haciendo pintar unos changuitos con colores que los vamos a facilitar sin ningún cargo, simplemente hay que pasar por Belgrano 1661, se toma nota del domicilio y de la familia que lo va a necesitar, se lo llevamos, se lo prestamos, por supuesto sin cargo ninguno y al día siguiente lo vamos a buscar. Es decir, sin ningún tipo de preocupación, nosotros le vamos a facilitar los elementos para que puedan utilizarlos. Por supuesto, como ya dije, sin costo alguno. Se lo llevamos y después se lo vamos a retirar. ¿Saben específicamente cuál fue el número de changuitos que faltaron en el último tiempo? Y bueno, no faltan menos de, más o menos, arriba de 100 por año. Así que consideramos que 100, 120, 150 hay que reponer todos los años y es una renovación muy, muy importante. Esto que ha registrado en las cámaras de seguridad del supermercado, ¿ustedes lo pueden ver que es una práctica que se utiliza mucho? Sí, se ve cuando el cliente lo lleva, también se ve cuando el cliente lo trae, pero es imposible saber cuánto llevó y cuántos trajo. Hay unos sistemas que en algunos países de Europa lo usan, que uno pone una moneda de un dólar y para que devuelva la moneda hay que volverlo a encastrar, pero acá no hay monedas de gran valor, así que sería insignificante el valor de la moneda que quedaría puesto en el chango, que pierde el cliente, que no sale hasta que lo volvemos a encajar en la fila.